Sí, se ve que los electrocutaron, pero esta cañón, ya ves el que te dije de los perritos, ya los quitaron, pero ahora sí que ahora la idea es de que a dónde se los llevaron. O sea, si los tenían así, obviamente a lo mejor acabaron como estos. Así es como habitantes del Estado de México dan a conocer el maltrato contra perros y gatos, pese a las sanciones que establece el Código Penal por Maltrato Animal. De acuerdo con Protectoras de Animales, se estima que en la entidad se reciben más de 300 denuncias diarias por maltrato animal, sobre todo contra caninos. Recibimos la denuncia por parte de vecinos, transeúntes. De segundo paso se realiza una inspección, van inspectores debidamente acreditados al lugar de los hechos. Mientras que oficialmente la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México dio a conocer que en lo que va de este año se han recibido seis denuncias por maltrato, cuatro de ellas por envenenamiento y dos más por lesiones. Este tipo de hechos han ocurrido en los municipios de Toluca, Jocotitlán, Teotihuacán, Iztapaluca y Nezahualcoyotl. El artículo 693 del Código de la Biodiversidad del Estado de México, la infracción mínima por maltrato animal es de 86.880 pesos, mientras que la máxima alcanza los 217.200, que es equivalente a 2.500 días de salario mínimo. Bueno, la agresividad es una actitud o un comportamiento propio de los animales. Si alguien le hace algo a un perrito, lo lesiona, el animalito pues va a reaccionar tratando de morder. En México, la mayoría de las mascotas se encuentran en condición de calle, ubicando a nuestro país en el tercer lugar en maltrato. Para Meganoticias, Macrina Vázquez.